Hola, para mis queridos alumnos y personas que ven los videos en relación a las clases, ya sea de musculación y de básquet. Hoy día les voy a hablar sobre un proceso que es la planificación del entrenamiento, ya sea ligado a la musculación o a deportes, que básicamente se va a enfocar en lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En una planificación, cuando yo tengo que plantear mis objetivos, tengo que iniciar con un proceso. ¿Qué es lo que es un proceso? Un proceso va a ser en el cual yo voy a generar los objetivos en base a lo que yo quiero conseguir con ese entrenamiento. Eso también debe ir acompañado de una gestión, ya que debe ser ordenada de forma planificada. Entonces, con eso yo voy a ir consiguiendo los objetivos. Otro importante es cómo yo voy a organizar ese tipo de plan de entrenamiento, que es muy importante. También tiene que llevar una estructura. ¿En base a qué? Hoy día vamos a explicar algunos factores que son muy relevantes en base a ese proceso de planificación del entrenamiento. Es el volumen. Por ejemplo, el volumen, en una planificación de toda rutina, debe ir acompañado, o cómo se explica que es el trabajo total realizado, ya sea en series, repeticiones o en kilos. Por ejemplo, cuando yo realizo, ya vamos a agregar un pool de bíceps, por ejemplo, que voy a hacer 5 de 10 con 50 kilos, por ejemplo, voy a estar haciendo 500 kilos de ese ejercicio. Al igual forma, con un press de banca, que voy a realizar 5 series de 10 repeticiones, por ejemplo, con 100 kilos, en este caso serían 1.000 kilos que yo estoy levantando en esa serie. ¿Cuánto se recomienda, por ejemplo, cuando yo desarrollo un volumen semanal de entrenamiento? Se recomienda que yo tengo que realizar entre 24 series de músculos grandes, ya sea cuádriceps, el músculo de osale, y para 12 series de músculos pequeños, ya sea bíceps, hombro, son músculos que no necesitan demasiado volumen. Obviamente que va a depender del objetivo que yo me propongo. Pasamos a la frecuencia. La frecuencia en qué quiere decir, de que va a ser el número de sesiones que yo voy a realizar en la semana. Ya sea, por ejemplo, voy a hacer, dependiendo de mi objetivo, voy a desarrollar dos sesiones de hombro, por ejemplo. Voy a realizar una sesión de trabajo de pierna. Y así, subvenciadamente, tengo que ir programando la semana. Por ejemplo, la intensidad. ¿Qué quiere decir? La intensidad de la carga. Aquí dice 1RM. Una repetición máxima. ¿Qué quiere decir eso? De que yo, en una evaluación de repetición máxima, voy a determinar el porcentaje de carga. Si lo llevamos a la musculación, y queremos trabajar hipertrofio, los porcentajes de carga se fluctúa entre el 70 y el 80% de ese IRM. ¿Cierto? Lo vamos a averiguar acá. Por ejemplo, el 70% entre el 80% de ese IRM. Voy a trabajar hipertrofio vinculado. Y entre el 85% de ese IRM. Y la recuperación que tenemos acá, por ejemplo, si yo entreno una hipertrofia, voy a hacer una ruquina de hipertrofia. Los descansos van a ser entre 1 a 2 minutos, entre series. Si vamos a trabajar las fuerzas, los descansos van a ser entre 3 a 5 minutos. Porque aquí tengo que generar un descanso completo para poder desarrollar otra serie, otras repeticiones. Ya que, dentro de la carga de la fuerza, está dentro del 85 al 100%. Muy bien, vamos a finalizar entonces, con este ejemplo. Vamos a aplicar este cuadrito que está acá, el gráfico, de la intensidad, la frecuencia y el volumen. Que dentro del entrenamiento, debe ir variando. Ya sea con las cargas, con las series y las repeticiones. Por ejemplo, si yo inicio las primeras semanas con una intensidad alta. Por ejemplo, el trabajo de fuerza, donde le voy a gastar varios kilos, ya sea entre este porcentaje, voy a iniciar con una intensidad alta. El volumen, mediante el zancur de las semanas, voy a ir aumentando. Entonces, voy a trabajar pocas series, pocas repeticiones, pero con una intensidad alta. Cuando transcurren las semanas, voy a trabajar la hipertropia. Por ejemplo, acá. La hipertropia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la intensidad ya empieza a agreglar. Entonces, ya le agrego más series, más volumen a ese objetivo. Y la frecuencia va a ser siempre la misma, ¿cierto? Porque voy a andar entrenando continuamente. ¿De qué se tienen que preocupar ustedes? De ir en progresión. Siempre en el entrenamiento, debo ir de forma progresiva. Ir agregándole más intensidad, menos repeticiones. Y al contrario, más repeticiones, ¿cierto? Para generar un volumen alto y una intensidad que sea un poco más baja. Y así, vamos a generar, vamos a seguir hablando de algunos temas. Por ejemplo, el sobre entrenamiento. Que se da en muchas veces, cuando no lo voy a entender esto. Y así, voy a poder conseguir de mayor forma, de objetivos. Espero que les haya gustado. No tengo para tener, para que ustedes me digan sus dudas. Y así vamos a ir trabajando mutuamente en el tema de la planificación del entrenamiento. Se vienen más temas, así que yo creo que son fundamentales a la hora de entrenar y les generar una rutina. Muy bien, los espero en la oportunidad.